¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Así que para que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas, ¡Las go! Y vamos a empezar el vídeo con una jugada de mi hermanito que está en Francia haciéndose un ace con el AVP. Vamos a verlo. Me parece que ha ido a un acto comercial o algo así que tiene que ver con el equipo. Y mientras, vamos a desechar la partida con los chinitos. A ver qué tal se nos da. Vamos a ver. ¡Uf! Digo, se hace un colateral. Se hace el primero. Rapidísimo el cabrón, ¿eh? Se hace el tercero. ¡Uuuh! Y el quinto. ¡Oh! ¡Oh! Es que cuando está en su máximo nivel es una puta bestia, tío. Es una puta bestia. Una triple por aquí. ¡Vamos a verla! Vamos a ver una triple en train. ¿Qué pocas veces he visto una triple en train? ¡Uh! Con scout. ¡Oh! ¡Triple G-shot! Vamos a verlo repetido porque yo creo que no hemos valorado suficiente lo que acabamos de ver al puto lor. O sea, acabo de hacer una triple en eso con el scout. Madre del amor hermoso. Siguiente clip. A veces tengo algo de suerte. Vamos a verlo. Ahí te trae igual van de tickets. Un colateral. Nunca había visto un colateral de esta aquí. O sea, con el AVP sí, pero con la Deagle. Y encima en la cabeza. Madre del amor hermoso. El último tío está a tres de vida. Vamos a ver. No, no sé qué va a hacer si está a tres de vida. ¿Mátalo a lo mejor con una piña? ¿What? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Vamos a verlo de nuevo? ¿Hola? Salta de... ¡Hijo de puta! ¡Qué bueno! Hombre, a ver. Se la he hecho porque con esa ronda va en 15-1. Si no se hubiera hecho ni de coña. Pero qué cabrón, tío. Vamos a ver. ¿Uneis ahora a AVP? No creo que sea tan bonito como el de Kenny. Pero bueno, vamos a valorarlo. Bueno, voy a estar bien con colateral. La atención que a lo mejor he hablado antes de este tiempo. Le están cejando por todos lados. Se hace el tercero. Está muy, muy... ¡Oh! Los dos últimos anos que me ha hecho que 10. No está mal, no está mal. Siguiente clip. ¿Cinco personas con una pokeball? No te creo. Con la... No. ¡Oh! ¿What? Se acaba de hacer un... ¡Oh! ¿Uneis con una...? ¡No! ¿The fuck? Madre del puto amor hermoso lo que acabamos de ver. Madre... Bueno, vamos a seguir con el siguiente clip. La virgen, eh. La virgen. ¿Qué dices, tío? ¿Alton? Ya, pasos, pasos, pasos. Guau, eh. Buenísima la frase. Qué buenísima la frase, eso. Esta semana, chavales, reventad el puto video ahí. Si alguna de las jugadas que hemos visto, os ha hecho levantar de la silla. Y si estáis de pie, que os haya hecho saltar. Vamos a ver un ace con USP ahora. Uf, ese se ha resbalado. Otro que se ha resbalado, madre mía. Joder. A eso... Está fregado, eh. Madre, amor hermoso. Muy bueno, tío. No, la verdad es que la queda de puta madre. Ha fallado una balita, pero las kills han sido preciosas. Vamos a ver a Flom. Que ya ha aparecido varias veces por aquí. Muy bueno. Uy, esa flash nunca lo había pensado. Es una tontada, eh. Esa flash es buenísima. Esa flash es buenísima, eh. Tenerla en cuenta para futuros entradas por corta. ¿Y otra triple con el scout? Pues nada, hoy es el día de las triples. Maravilloso. Todo el mundo se saca triples menos el tontito de Black. Madre de amor hermoso. Lo vas a ver repetido antes de pasar a la segunda sección. Que vamos a verla ahora mismo. Ya estamos por aquí, chicos y chicas. Y así vamos a empezar con el primero de los clips que dice Alex B consigue una kill con una flash. Maravilloso. Lo vimos en la semana. Bueno, lo vimos ayer con lo de los suscriptores. Pero se acaba de empezar la ronda. Acaba de pasar lo que acaba de pasar. Lo siento, tío. Vamos al siguiente clip. Un rapus de éxito. Ay, joder. Vale, ya paro. Siguiente clip. Problemas a la hora de calentar. Bueno. Eso para la gente que tiene problemas con los animales. Seguro que muchos de vosotros os sentís. Ya no me salen ni las putas palabras, tío. Siguiente clip. Hostia, sé que superar ese. Démonos un abrazo y no a la guerra. No tiene puto sentido. A ver, dice. Hola. No tenemos por qué hacer esto. Dice. ¿Quieres un abrazo? ¿Qué plan? Vale. Vamos a ver lo que pasa ahora. Se van a dar un abrazo. Ah, no. Le chupa la polla. Le chupa la polla. Maravilloso. Lo normal. Juegas una partida y te hacen una mamada. Madre de amor hermoso. Ojalá enemigos así todas las partidas. El CT está tranquilamente en la ventana. Vamos a verlo. Hostia, es cierto. Pues nada. Ahí. Pero ¿cómo han muerto tan rápido? Es mi pregunta. Bueno, pero... Hostia, se está de puta madre. O sea, ¿ha quedado el tío clavado ahí? Fijaros ahí. Tranquilamente. Mirando medio por si pasa alguien. Y último clip hoy os traigo uno más. De hecho, el mejor humo para jungla. ¿De este base? Es imposible. Ah, esto es troll. Esto es troll. Bueno. Un humo que cae perfecto. Y que podéis probar todos vosotros, chicos. Maravilloso este humo. Bueno, chicos. Yo no sé ni qué decirlo. O sea, el de la flash me ha podido. Que espero de corazón que la tenéis disfrutado. Que si ha sido así, reventéis el botón de like. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Y hasta la próxima. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias!